¿Vualá está preparando algo muy a lo voilà? ¡No puedo creer lo que estoy viendo! ¿Qué onda bandita? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. Antes de comenzar el video es que tenemos muchas noticias el día de hoy, pero primero quiero que vean lo que compré el día de ayer chicos, chequense. La nueva lata edición especial de Coca-Cola y League of Legends. Hay dos versiones, esta tiene las letras de Coca-Cola blanco, pero hay una sin azúcar que también me gustó mucho con las letras negras. Y por acá tenemos un QR que se supone que al escanearlo puedes jugar para obtener un emote o algo así, pero la lata me encantó chicos, hay dos versiones les digo. Entonces comenten si ustedes la van a comprar, si el sabor, si ya la probaron más bien, porque este sabor me parece que es un sabor edición limitada, si es que no me equivoco. Aquí dice, miren, sabor edición limitada. Entonces no la he probado, pero posiblemente pues dejen su like si les gustaría que la probáramos y en el siguiente video pues la abrimos. Segunda noticia del día de hoy chicos, como saben, esta semana se estrenan dos peliculotas, Barbie y Oppenheimer. Las dos llegaron con muchos promocionales, creo que más Barbie porque pues obviamente es una tendencia que podían explotar muchísimas marcas y más la industria del juguete. Entonces creo que se pusieron las pilas y salieron muchas palomenas, pero hay una de ellas chicos que me encantó, que es una especie como de caja, básicamente una caja de Barbie, pero en lugar de tener una Barbie la rellenan de palomitas. También creo que salió un sabor a algodón, ¿no? Algo así en Cinemex. Dejen en los comentarios qué fue lo que más les gustó de estos promocionales que salieron para Barbie y de Oppenheimer, también me parece que había unas palomeras que vi por allá en internet que dije, podríamos intentar y comprar una para un unboxing, ¿no? Dejen en los comentarios cuál película van a ir a ver, si van a ir a ver las dos, alguna en especial y si consiguieron que les regalaran su Barbie con todo y boleto para el cine. ¡Ja, ja, ja! Sí, como si estas cosas pasaran. Pasando al tema Boalá Sorpresa, ya está empezando la gente a desesperarse, pero yo les tengo que decir, chicos, es que paciencia, apenas van dos semanas de que se filtró Funky Ponky y ya todo el mundo quiere que llegue. Yo les dije que por los posts que había estado subiendo Boalá, era un poco complicado que llegara incluso en julio, o sea, en lo que resta de este mes, yo vería difícil que llegue, chicos, sin embargo, bueno, todo el mundo está en su derecho de teorizar y es que Boalá Sorpresa también, es que creo que es la temporada donde más posts hemos tenido en poco tiempo entre cada uno de parte de Boalá. Hace tres semanas estábamos viendo que básicamente estaban dándole, pues, una especie como de entrada a la promo de Pokémon porque no habían dicho nada al respecto y de repente, vuélvete un entrenador con estos nuevos Boalá Sorpresa. Pues el día de antier, chicos, publicaron algo que dejó a todo mundo como de ¡Güey, mi mente! ¡Ay, güey, mi mente! Y es que estuvieron publicando, chicos, una serie de imágenes que al unirlas puede que sean pistas de algo que se viene por parte de Boalá Sorpresa. La primera imagen dice que es algo seguido de grande y podemos ver el logo de Boalá Big, después algo sorprendente y podemos ver el logo de Boalá Sorpresa, por obviamente las sorpresas que trae, algo rellenito y tenemos el logo de Boalá Switch que de hecho apenas subieron un comercial, ¿se acuerdan? Lo platicamos en un video y algo buen rollo y tenemos Boalá Roll, esta especie como de chocorrol pero por parte de Boalá Sorpresa pero terminamos con lo siguiente y esponjocito, ¿a qué se está refiriendo Boalá Sorpresa con esto, chicos? Obviamente mucha gente empezó a comentar incluso vi un post donde estaban trolleando que siempre no, que se cancelaba Funky Punky y que era Steven Universe parte 2 la siguiente promoción. Obviamente esto fue un trolleo tremendo que de hecho varias personas sí cayeron pero no, chicos, creo que esto se refiere a un nuevo producto de hecho estaba a punto de estrenar un video hablando de este post pero dije, vamos a esperarnos tantito y creo que valió la pena porque el día de ayer, chicos, Boalá Sorpresa sacó este siguiente post un GIF es que prácticamente lo dice todo, chicos, leamos nos estamos preparando para algo lleno de mucho sabor y diversión que comience la cuenta regresiva hashtag Boalá y vemos que abajo tienen todos los productos como en una especie de transición dice cargando seguido de algo muy a lo Boalá necesitamos respuestas oficialmente se va a integrar un nuevo producto a la familia Boalá ya no Boalá Sorpresa porque ya vimos que tienen bastantes como ediciones distintas pero ahora la pregunta es, chicos ¿qué producto va a ser? seguramente va a ser una especie como de pues también un pan de entrada también va a ser pan, chicos no creo que de repente digan paletas Boalá seguramente va a ser un pan ¿acaso regresa el pan de muerto? vamos a tener que esperarnos para saber qué es pero otra pregunta sería ¿van a querer empatarlo con la salida de Funky Punky y tendrá alguna sorpresa? no quiero volarme más allá pero podrían incluso estar sacando un producto con el que le dieran visibilidad a esta nueva promo de Funky Punky no está tan loco ya que las dos cosas están empatando en fechas y posiblemente estaríamos ante un doble estreno, chicos de promoción y de producto también vi que en los comentarios mucha gente estaba teorizando que posiblemente se tratara de Boalá Volt edición Pokémon pero realmente lo veo complicado, chicos no creo que llegue una nueva edición de Boalá Volt al menos en esta promo así como tampoco llegó en Plantas vs Zombies como sabemos, Boalá Volt es una edición especial es decir, que no todo el tiempo está en tiendas no es seguro que cada temporada va a salir y nos lo dejaron clarísimo, chicos con estas dos promos pasadas no creo que Pokémon tenga Boalá Volt pero, bueno, ya saben se vale soñar nunca lo sabremos y hasta aquí dejamos el video de teorías locas y noticias también locas, chicos dejen en los comentarios qué opinan ustedes qué producto creen que venga y si creen que viene con alguna sorpresa que, no sé, tenga algo que ver con Funky Punky o si solamente es un producto más para hacernos feliz hasta aquí el videíto a coleccionar que el mundo y las latas de League of Legends para que vayan por la suya se van a acabar ¡Vámonos!